Muy buenos días, de verdad, ante todo comunicar a la ciudadanía que la comisaría y gracias al señor alcalde se ha llevado un control exhaustivo sobre los precios de las primeras necesidades, en este caso los legumbres como anteriormente en el paro estaban demasiado exagerados los precios, una especulación demasiado grande pero ahora como ya se ha normalizado todo este inconveniente del paro a nivel nacional que ha habido ya hoy día llegó un carro de la sierra, de Ambato, trayendo los productos de la sierra en este caso como son las papas, la zanahoria, cebolla blanca, repollo, tomate de árbol y veteraba Para que la ciudadanía sepa sobre los precios, ¿qué podemos decir allí? Bueno, con la sinceridad del tema, ya la legumbre se ha totalmente, se ha vuelto a la normalidad bueno, claro, con unos pequeños centavos que van a subir por motivo de que, por decir un ejemplo la papa chola, el quintal está a 35 dólares, ¿no? entonces en este caso ellos deben de sacar un promedio que posiblemente ya la papa la puede estar vendiendo a 40 centavos, ¿no? Porque hay que ser realistas, hay que sumar, restar y dividir para que salga la totalidad de ganancias e inversión de los comerciantes del mercado, ¿no? Como también podría decir que la zanahoria está a 22 dólares en el quintal porque anteriormente estaba a un dólar y a un dólar 50, a un dólar 25, exagerando la especulación, ¿no? Pero ya con estos productos que han vendido se están regularizando ya los precios para que la ciudadanía esté contenta de que en este caso ya ha vuelto la calma aquí en el mercado, ¿no? Cada vendedor de su producto debe exhibir sus precios para que la ciudadanía esté contenta con el producto que vayan a comprar, no, sin exagerar Posterior a esto, la comisaría municipal va a ubicar una romana donde va a estar al servicio del público para que verifique su pesaje, ¿no? en este caso ¿Qué podemos decir a la ciudadanía del cantón Puerto López? A la ciudadanía del cantón Puerto López, las puertas de la comisaría municipal y nacional están abiertas para que cualquier situación, cualquier especulación que se siga andando en nuestro cantón, por favor denuncien porque ya ahorita están totalmente regulados los precios